Para, por favor, una tímida, una tímida Tiro, tiro uno Tío, me da mucha rara que se haya caído el stream Porque, no sé por qué coño se ha pasado Se ha quedado congelado el OBS Y aparte de eso, porque la grabación Se ha corrompido, tío Toda la grabación del... No puede ser Se ha perdido todo Lo sacaré del directo, pero se va a ver como la mierda Yo no sé por qué el OBS me da problemas ahora, tío Son cosas que no entiendo Hola, tíos Hola Hola Voy a ayudar, sí Voy a ver si te ha puesto el aire, porque tengo mucho calor Esta cosa me enfadra bastante No sé por qué Sacadme de aquí Timmy, me estás metido en el remate de mi vida, Timmy A mí también ¡Que se me ha puesto cada demonio! ¿Qué coño ha sido eso? Voy corriendo Adiós Bueno, a ver Hola Gracias por esperar a que volviera a abrir directo No sé qué coño ha pasado, tío Se me ha... Se me ha crasheado el OBS, tío Solo O sea, el programa con el que hago streams Se me ha crasheado A tomar por culo Y se ha perdido la grabación también Puedo sacar del directo, pero se ha perdido la grabación Es que de verdad te lo digo Que las cosas que me han pasado a mí son locuras Espérate Es una pena, tío Porque lo he grabado entero 37 minutos grabados A tomar por culo Y aparte de eso Bueno, había agradecido las tres subs De AlexTax Muchas gracias De DaripapasTwitch Gracias a ver por los ocho meses Y de Mer barra baja Que también te he dicho que me hacía mucha ilusión Que no sé seguir aquí Lo del juego que me estaba haciendo de FNAF Muchas gracias Bueno, gracias a todos también He leído los mensajes y todo Pero como se ha crasheado Pues no lo habéis visto ¿Por qué se ha caído? No sé, tío No tengo ni idea Es muy raro, tío Últimamente me da problemas el OBS también Antes no me captura el Roblox Ya el Roblox no lo puede capturar el OBS Entonces tengo que capturar la pantalla entera Y eso funciona peor Y aparte como que se queda congelada la webcam Cosas raras, tío No sé Pero bueno Soy ese Me voy a poner Me voy a poner un ajuste Que creo que puede ser que arregle algo Pero No estoy seguro He cerrado el Roblox también Por si me Por si salvaba el creasio Pero no lo ha salvado Qué poético Me estoy pegando contra mí mismo Estás peleando tus demonios Estoy peleando contra quien está jodiendo mi vida Oye, de verdad Es que llevo media hora estuneado No puedo moverme Hay 50 personas Y yo estoy en el centro Parece un gangbang eso ¿Cómo? Salvatos, abajo de la izquierda Tú puedes activar el PvP ¿No juegas? Sí Me la han... Es que me están pegando 15 personas Y no es ni coña Y un ángel me ha dicho Tiene abajo de la izquierda Te puedes activar el PvP Entonces, bueno Voy a intentar meterme al juego Pero asumo que ya Va a estar difícil Porque Estará lleno Seguro que está lleno 100% Hay un tío que tiene 500 knockdowns Pero puto viciado O sea, el segundo tiene 53 Y el tercero 500 Digo, y el primero 500 ¿Sabes? No hay diferencia ni nada ¿Quién coño? Vamos a buscar a GetCold Se me ha quedado craseado, tío Bueno Lo estoy... Ah, pues sí Me ha metido ¿O no? Que va Estoy en cola Vale Pues nada Este es puto frito Voy a cerrar el juego Y lo vuelvo a abrir Es que no tengo ni nada De seguir jugando, sinceramente Justo cuando se ha metido a toda la gente Se me crasea Me ha tocado mucho la polla, eh La verdad ¿Puedes reiniciar el servidor privado Para que no se meta la gente? Lo he cerrado No sé si... Ha pasado Sí, sí, sí Se ha cerrado Se ha cerrado Dios, estoy haciendo el mungo El chaval Estoy caminando para atrás Vale, pues os paso el código Vale, pues... Os paso el código y ya está ¿Qué cojones ha pasado? No sé, tío Mira el código que ha pasado Gente, ahora paso otra Otra vez el código Cuando esté por nosotros dentro Porque si no No vamos a poder jugar Ok, ok Ok Manos en aire Ok Manos en aire Lo he cerrado Porque yo Que es mi servidor No puedo entrar Porque está lleno Había una cola de 28 personas ¿Sabes? Miguel ¿Por qué se escucha mal? ¿Dónde pasa el código? Lo paso por el chat Ahora lo paso Espera, tiene que... A ver si ahora no se me crasea Vale, ahora no se me crasea Voy a grabar un clip de prueba Hostia Wow, 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 wow De prueba Wow, wow, wow Me está dando tirones por la grabación O por el programa Es que ya no me fío del OBS No, está bien grabado Está bien grabado Pues no sé qué coño ha pasado Pues va Me ha pegado un puto craseo gratis Qué asco Tío, esta casa está maldita, eh Porque es otro PC ¿Os acordáis cuando cada dos portales en directo Se me craseaba Y tenía que volver a abrirlo? Eso en la otra casa No me ha pasado ni una vez, creo Vuelvo a esta casa Con literalmente un PC nuevo Y me paso otra vez Es que me cago en mi puta vida Es Nemo O algo, no sé Nemo, cabrón No sé por qué, tío Si tengo el ordenador nuevo Literal Es que no tiene sentido Ahí va En fin Paso el código, va Tomás, no vamos a estar mucho rato aquí metidos Porque quiero jugar otra cosa, tío La verdad Me voy a quitar el PvP Para que no me puedan pegar de palo Ahí va Ahí va Ahí va Y ya, ¿no? No Ahí viene No intentéis pegarme Porque no podéis Me he quitado el PvP Corre, Salvatos Quítate el PvP Corre, corre, corre Corre, corre Te sigo en todo Te sigo en toda la lobby Aquí están todos los payos Este lleva cola de gato Yo le daba Una buena sovanta de palo Dime, ¿cómo me he quitado el PvP? ¡Mierda! ¡No! Baja a la izquierda Baja a la izquierda Baja a la izquierda Ah Mira, estás como Corro con todo el mundo detrás Chavales, pero meteros en Meteros a pegaros en rings Que quiero hacer batallas de uno para uno Bien guapas Vale, pero tenemos que hacer batallas Rollo nosotros, ¿sabes? Es que ya hemos hecho Entre todos los dos Madre mía Me están pegando entre dos, tío Esto es una locura ¿Sabes lo que molaría? Podríamos echar una todos para todos ¡Furo versus normal! ¿Quién gana? Hacemos una guerra, Miguel Ruegos 10 contra 10 Corremos así como en Narnia ¿Sabes? ¿Cómo están volando? Hostia, eso me renta Vale, vamos a hacer una cosa Claro, los dos pollos que están peleando Los que están peleando Ya no sé si pueden salir de los rings A ver, lo estoy pensando Bueno, sí Reinicia un personaje Y ya está Y salen Vale, pues vamos a hacer una cosa Veníos a esta esquina Vamos a hacer una batalla Un huevo de gente en un lado Y un huevo de gente en un lado Mira, mira, mira Zabato, mira ¡A traición! Pero venís aquí, Matías Matías, venís aquí Hacemos separación de colores de guantes Que entenga los guantes rojos En un lado Que entenga los guantes de otro color En el otro ¿No estamos la mayoría rojos? Sí, pero te puedes comprar guantes Yo tengo rojos Pero creo que me los puedo cambiar A ver Sí, tengo unos azules Me pongo los azules Si me falta vida, ¿qué hago? Me tiro por el barranco Reinicia el personaje Es lo mismo A la verga Gente, pero haced dos grupos Que si no, no hay batalla épica Mola más que haya dos grupos ¿Cuántos zapatos hay? Estoy viendo dos Yo estoy viendo otro ¡Eli! Hay dos zapatos Yo pegándome contra yo Ven, ven, ven aquí Ven, vamos a pegarnos tú y yo No, 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 para, para Zapatos, zapatos, escúchame Vamos a hacer dos grupos Me está pegando una voz Me da igual lo de los grupos Al final es todo el mundo Para todo el mundo Chat, chat, chat 21 Los que tengáis guantes magentas Aquí Los que tengáis guantes rojos Al otro lado Aquí, aquí Estoy saltando Sí, pero los magentas Cuestan 21 de oro Y está Vale, yo me pongo aquí Yo me pongo contigo A ver Es verdad Los guantes morados en un lado Los guantes del rojo Zapatos, Matías Que algún de vosotros te contó Representar los rojos Yo tengo los morados Ah O puente tú los rojos, zapatos Vale, voy, voy Vivo rojos Vale, pues Matías representa los rojos Y pues zapatos Miguel y yo Somos como 5 contra 24 Es verdad Nadie tiene para comprarse unos guantes morados 21 de oro Es solo 21 de oro Comprad los guantes morados si podéis Cuestan 21 en la tienda a la izquierda Pero escucha, no mezcléis Los morados aquí Los rojos en el otro lado Pero los rojos en el otro lado No mezcléis Que si no, no sé cuántos somos en cada grupo Miguel, ¿quieres ver cómo se ha boteado la pelea? Tú, escúchame Tú, si no tienes los rojos Te puedes quedar aquí también Bro Bro, porque a mí me reconocen o qué ¿Cómo? Ah ¿Cómo gano un poquito de dinero Para poder comprar los magenta? Tienes que pelearte Con alguien F*** No, tienes que hacer un combate Que engaño Es guay, siempre ha echado una super Matías, va a dar igual Nos va a fijar la gente de nuestro equipo Es por hacer la pamplina Vale Los guantes rojos Y los pal foto Matías, tú viste para allá Rollo al otro lado Rollo épica Miguel, ¿verdad es Miguel? Miguel, ¿me estás viendo? Mira, mira Matías, Matías Tira para el otro lado Tira para allá Ha pillado, ha pillado Tira para el otro lado Tira para el otro lado Vale, vale Los rojos Seguid a Matías, por favor Al fondo, Matías Ahí no Al fondo Al fondo Hay que hacer lo de correr Eso, eso O sea, estoy del tuyo Rojo Morado aquí Morado aquí Ahí, ahí Tú El que va al vestido de Dragon Venga, con Matías Zapato, seguidme Seguidme Los morados ¿Dónde estáis? Matías, ¿dónde vas? Bueno, para que estemos lejos Para que haya un momento incómodo ¿Sabes? Como cuando quedas con tu amigo Y lo veas al otro lado de la calle Hola Así, así Pues entonces aquí Entonces aquí Entonces me he jugado el tuyo Ahora saltando Es que me he movido Para que se mueva Matías Pues pelea de vaca De batalla Perfecto, perfecto Ya estamos repartidos Vale Morados Haciendo una línea A mis lados, a mis lados Ahí, ahí, ahí Eso, 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 eso ¿Así? Así, así ¿Por qué tengo que tener uno encima? Hacer una línea, hacer una línea Tiene, ponte a la izquierda Tú, Arán Ponte a la izquierda No, no A la izquierda No, no, no No eres gracioso No eres gracioso Ahí, ahí, ahí Vale, perfecto Dios, qué guapo A la de tres Uno Dos Libertad ¡Oh! Hostia, qué puto miedo ¡Oh! Hostia, puta Desde la red de guardia Timmy, estás muerto Putis, putis, putis La que me está cayendo Tened cuidado No necesito lo de vuestro equipo Me estaba mareando Tres, tres ¡Oh! ¡Aguanta, zapatos! No, tú, de verdad Vaya puta Marisa, me estoy llevando No he metido ni una hostia ¡Con Aemon, ¿qué haces? ¡Con Aemon! ¿Por qué no le doy? Este tío se mueve demasiado Guillén Es un pro No me puedo mover Es muerto Me están plagando este Que si te hace más Te se ayuda No, no, no Escúchame Dame tú a mí Que me está metiendo desde aquí Tío, me he cargado De mi equipo Perdona Hay uno en el puto suelo muerto Perdón, perdón Le he matado yo No, le he dado uno a mi equipo sin querer No pasa nada Un golpe, un golpe tonto No pasa nada Un golpe tonto Mi golpe no hacen nada Porque tengo el puto PvP Vale Calla, calla Que no se lo ha visto a nadie Ayuda ¿Y por qué me están pegando a mí? Ah, hermano Me están pegando Pero no me hacen nada Con razón Vale Espérate Escúchame Os reiréis de mí Pero no soy el único Hay un montón de gente Que se está quitando el PvP ahora Es que cuando Cuando ponen los guantes Se te quita el escudo Entonces pensaba Que ya no lo llevaba puesto, tío Tío, que te había endiñado ¡Vamos! Me lo quito, me lo quito Me lo quito Me lo quito Que no me he dado cuenta Que no me he dado cuenta Ya, ya, ya Con la táctica del ¡Se queda! Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Vale, me están pegando Entre tres Morados, ayudadme Hostia, vaya paliza Te está llevando, ¿no? Me está pegando Lil Nas Pues si Lil Nas ¿L Lil Nas no era de mi equipo? Ah, no No, no es Alá, tú Miguel Somos dos contra setenta Aguanta, zapatos Aguanta ¿Dónde están los de nuestro equipo? No es la cantidad Es la calidad Toma, toma A ver Calidad hay todo lo que tú quieras Pero contra cinco no puedo ¿Sabes? ¿Cómo apunto a la gente? No puedes Quitándote y poniéndote los puños Ah, ok ¿Qué coño lo están haciendo? Aún la han... Que está volando Aún la están haciendo La peor... ¿Qué coño? ¿Qué le han hecho a este? Zapato, ayúdame con este Que es un tonto ¡Hostia, zapatos! Ah, toma el poco Amiga, despídate Despídate Y adiós No se ve nada De la cinemática Ayúdame No, no Para pasear Perdón, zapates Ayúdame Vengame, zapatos Vengame En cuanto me levante En cuanto me levante El del Call of Duty Que lleva toda la indumentaria del militar Va a pillar una Le reventamos Perdona, Timmy Sin querer Hijo de puta Cómo campea Cómo campea Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uf, 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 uf Vale, dejadme ya Que sois tres para uno ¡Tramposos! ¡Ha funcionado! Timmy, ¿qué te están haciendo? Ayuda Ah, te estoy pegando yo Perdón Ah, vale Me has hecho el combo definitivo a mí Vale, gracias No, no, no lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho No he sido yo Ahí va Hermano, no puedo No puedo Estoy solo, tío Me está cayendo una, tío Me está cayendo una, tío Me está cayendo una, tío Escúchame La única posibilidad que tenemos Juntarnos, tío No te alejes mucho de mí Sí, sí Al verde, al verde, al verde Me acaban de tirar por el robalanco Vale, vale Al verde, al verde Al verde Hecho Al verde, al verde Lo tengo Lo tengo ¡Ah! ¡Socorro! Hostia Me acaba de parar una Q Me acaba de parar una Q No puede ser No puede ser Acabo de parar una Q El tío Hay uno que tiene mi stream Al máximo de volumen de la tele Espera Tú eres de mi equipo, ¿verdad? Vale Si le acabo de meter La mayor paliza a uno de mi equipo Pero Pero ¿Qué bailas tú, friki? Creo que Creo que no hay escapadores Trabajos Están reventados No, no Los rojos ganan Nos están reventados Nos están pegados Acabo de matar un seguidor de la grasa No, no Estoy muerto encima de la cabeza de alguien Toma el verde Hecho ¿Tú al Doraemon Lil Naske? Venga, toma el por culo ¿Cómo se levanta el verde? Madre mía Miguel, Miguel A este Algo cueste Te vas por tu casa Tonto Si llevas uno detrás Pues ayúdame Voy, voy Es que me estoy pillando yo también Ahí va Adiós ¡Hala! Tío, es que no puedes ni cubrirte con escudo Porque te están pegando seis al mismo tiempo Oye, pero esto cuando acaba Nunca Estamos destinados a pelear Tomar por culo Por bocas ¡Chau! Toma, toma Toma, toma Toma Para Y con ese puñetazo Me proclamo ganador Porque me sale de los cojones Tío, mira esto Mira que desastre Tío El mundo si no hubiera mujeres Zapatos Estoy gambleando zapatos Zapatos A un tipo de zapatos Tú puedes Me están follando ¡No! ¡Hico puta! Me acaba de ganar un seguidor de la grasa Esperate, esperate Que le pego yo Que le pego yo Ya me he aburrido Ahí os quedáis Zapatos Me ha vuelto a tocar uno molado Ahí os quedáis Muchas gracias Señor Megapro LOL Gracias por tu prime Gracias también a P LOL YS03 Por sumo que salís Psi 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 A por el calvo A por el calvo Todavía tengo este nombre de mierda Sobra bro Nada por suscribirte Zapatos te lo estás llevando Yo me salio Me han metido la paliza de mi puta vida Hostia, este no es zapato Este se llama mortadela Hijo puta Ese, ese es la copia Es la copia Mortadela de los cojones Mortadelo, te quiero Mortadelo A por el elife Juegando las cuerdas Vamos jugando las cuerdas Siiii ¿Cómo se llama zapatos? ¿Lo sabes? Altivade o algo así ¿No? El servidor privado Son 15 robux Eso sí que lo he visto ¿Tienes 15 robux? Yo no Mierda Suele decir que se ha comprado una cara No yo Yo no le he metido ni un euro a este juego Vale, espérate Tengo que buscar Tengo que buscarlo Espera, nos activamos el chat de bot, ¿no? A mí me da bastante igual No sé Es que es mucho más divertido con chat de bot Claro, pero en el modo libre te levantas todo el rato, ¿no? Cuando te noquean Claro Por eso no se acaba nunca El otro es el mejor de tres Claro Voy a crear un servidor privado, va Bueno, hay uno que no para de seguirme, tío Me lleva siguiendo todo el rato A mí me da Watch out, watch out, watch out Bastante tocho, la verdad Tengo código Hashtag Tengo código Lo pongo en general Espero que no se me crashé Ok El El juego ese Porque me deprimo, eh La verdad Ahí ya estoy Me está entrando Tengo esto Muy brillante